10 grados, 2 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo llegan para el día de la niñez? ¿Tienen chicos en la familia, niños, niñas, sobrinos, nietos, nietas? ¿O se lo toman como un homenaje al niño que todos somos? Al niño interior, niña interior. No hay que perderlo eso, ¿eh? No hay que perderlo. Yo el domingo espero regalos. Jamás. Sí, son medio... ¿Qué? ¿Medio qué? Tenés la cara de mar, man. ¡Qué barba! Decime algo que no sepa. Decime algo que no sepa, Ramá. Y me parece un poco... Yo lo puedo seguir festejando. No, vos tampoco lo podés... Yo tampoco, querido. Tenés 22 años y ya sos un adulto. Yo se lo festejé. Es más, andás pensando en vivir en otro lado. Yo lo pedí a mi mamá, le pedí un tiramisú. Y ya me compró la materia prima, así que lo va a preparar. Y a mi papá le pedí un jean y una remera. Encima le pedís a los dos por... No. Y porque están separados. No, es un abuso, querido. Es un abuso eso. Lo que no puedo hacer de chico lo hago ahora de poquito más grande, pero siendo chico. ¿Hasta cuándo pensás celebrar? Todo vuelve. Todo vuelve. Ya te veo con los carritos con los dos chiquitos. Vuelve. Vas a ver. Oíme, ¿hasta cuándo pensás celebrar, Irene? Y hasta que viva con mis padres, con mi madre. 50 años más o menos, 50. 43. Ok, muy bien. Porque vos vivís en la casa con tu mamá. Claro. Es espectacular. Eso es lo que más envidio. No gastar en alquiler. No gastar en alquiler. Que te preparen la comida. Que llegas a tu casa y estás ahí. ¿Pero no te molesta en algún momento? No, para nada. No, porque él no conoce otra cosa. Porque me pongo a pensar en todo lo que tendría que hacer viviendo solo y ya directamente me estreso. Digo, no, no me voy. No es la pregunta de la tarde noche, pero quiero saber. ¿Vos qué decís? ¿Dejás la ropa en un canasto y te la lavas? Ah, me muero. Claro, bajo la ropa al lavarropa, la tiro. Termino de bañarla, tira la lavarropa. No lo puedo creer. Y claro, H. Eso sucedió hace muchos años. Colaboro con las necesidades del hogar, por supuesto. Pero bueno, después toda la comida y bueno, los lavados y eso, se encarga mamá. Mamá, cortaste el tele. Y le digo, mamá, lavaste el jean que quiero salir hoy. Y dice, no, si estaba todo. No, plazaste la camisa. No, si lloró toda la semana, qué querés. Sí, ¿y tienen recuerdos de la infancia? A propósito de la pregunta de la trasnoche, se celebra el Día de la Niñez. ¿Qué recuerdos tenemos? Nuestro mejor recuerdo de la infancia. Numeral Trasnoche26 en lo que era Twitter, arroba Héctor Locutor OK en Instagram, Silvana García Actiriz, Rama Fornataro y el chat de YouTube. Canal 26 en vivo. ¿Tenés un recuerdo, el mejor recuerdo de tu niñez? ¿Cuál es Sil? Tuve una niñez muy feliz igual. Entonces, como que me cuesta agarrarme solamente de una cosa, porque siempre nos dieron todo. Pero el recuerdo más fijo que tengo es cuando íbamos al camping. Había un camping allá en Mar del Plata, que debes seguir estando, y nos íbamos y nos instalábamos todo el verano, 15 días, y íbamos con el trailer, estaba la carpa, armábamos todo, y era estar todo el día en la pileta y tenías tus amiguitos, ¿no? Desde el camping. Era de película, como las películas, que se van de campamento y todo. Pasaban todo el día jugando. Y los adultos estaban por un lado, íbamos toda la familia, éramos un montón, y estábamos todos los días jugando, íbamos en la pileta, o teníamos en la canchita de golf, o de volei, de fútbol, de... Es espectacular. Todo, todo. El videojuego. Yo iría ahora. Yo le agarraba a mi mamá el monedero, que había muchas moneditas, entonces yo decía, te agarro las moneditas. Las moneditas juntaban un montón. Te agarro unas moneditas, mamá. Y me iban al sector de videojuegos y, bueno, jugaba fichitas ahí. Pero toda mi infancia en general fue muy feliz por ser. Rama, ¿un recuerdo de la infancia? Suscribo. Realmente tuve una infancia muy, pero muy linda. Y lo que más me acuerdo ahora es de cuando íbamos a la playa, íbamos a Villa Gesell, y siempre venía o la familia o venían mis amigos con los padres. Entonces siempre era ir a Villa Gesell, alquilar en el mismo balneario, estar en la misma carpa, ver como las mismas personas todos los años. Y a veces venía mi padrino, venía mi abuela, mi tía. En mejor de los casos, venían mis mejores amigos. Yo cumplo el 5 de febrero. Claro. Entonces había veces que directamente, en vez de irnos la segunda quincea de enero, nos íbamos la primera de febrero y festejaba mi cumpleaños. Cumple de vacación. En la playa. Yo me sentía... Mejor imposible. En la playa, en el mimado, venían de todos lados. Eras David Hasselhoff. Estaba... Ya me sentía... Agarré la parte en el balneario, ya era como que me conocían. Entonces yo, ¿cómo andaba? ¿Tuvo bien? Así que, sin dudas, mi infancia... ¿Ya te decían rama? ¿Sabes cómo me decían? No. No te rías, ¿eh? No me rías. Porque cuando yo era chico, usaba zunga. Sí. Zunga man. No es, no es. Perdóname, pero me hiciste jijiar con lo que acabas de decir. ¿Viste? Cuando ya soy joven, yo, ¿ves? Ahí está. Estoy vampirizando. Porque si yo llego a decir que me dicen zunga man y doy cringe al cuadrado, como dicen los chicos. Pero lo puede decir que tiene 22 años. Ya, censura. ¿Cómo me dicen zunga man? Listo, dejá los rama, porque ganá 26 y no te contratabas y decías zunga man por natar o no. Querido, quédate en tu casa. Perdés todos los seguidores. Pero porque tenía 7, 8 años y me decían zunga man porque iba zunga a todos lados. Era chico, iba, venía. Aparte, el balneario tenía como un sector de chicos que era para jugar. Yo era zunga man. Pero, bueno, no quiero integrar eso porque es una cosa de superhéroe muy extraña. 9 grados, bajó la temperatura con tu anécdota, te quiero contar, ¿eh? Se enfrió. Ahora se va a los 20, tranquilo. Se enfrió, ¿eh? No esperábamos esta locura. Qué locura, ¿eh? A mí, recuerda, en la infancia tengo un montón. La verdad no puedo elegir uno, pero sí voy a elegir uno para respetar la pregunta de la trasnoche. Lo hablábamos el otro día en los pasillos del canal con Hernán, nuestro compañero. Las mesas de Navidad de cuando éramos chicos. A mí, de grande, odio ir a mesas multitudinarias de Navidad. Lo odio eso con todo mi corazón. Es más, si puedo pasar Navidad solo, mejor. O trabajando. O trabajando, que es lo que hago siempre. Che, no necesitan a alguien que haga el especial de Año Nuevo, lo hago yo. Yo quiero estar acá trabajando. Bueno. Pero cuando era chico me pasaba todo lo contrario. Me encantaba la mesa gigante. Abuelos, abuelas, los primos, todos corriendo. Yo nací en una casa que tenía un patio enorme. ¿Vieron como la peli Esperando la carroza? Sí. La casa en la que nací es muy parecida, con muchas habitaciones a los costados y un patio grande. En el patio poníamos mesas, tablones, caballetes. Una mesa larguísima. Venían familiares del interior. No te mieden, no les exagero, 100 personas en la Navidad en una casa. Todo, todo el mundo paraba en mi casa, que era la casa de mis abuelos. Entonces venían todos. Es más, siempre calor, Navidad. Los recuerdos que tengo era el portón que daba la calle abierto. Gente que pasaban los vecinos. Eh, saludaban a mi abuela, entraban, tomaban algo, traían algo para comer. Y lo que más recuerdo como la alegría y felicidad es, era el momento después de las 12 de la noche, después de Papá Noel, cuando ya se aplacaba la ansiedad por el regalo, 12 y 20, que ahí venían los vecinos, los chicos vecinos de otras casas, paraban ahí, nos poníamos a charlar, ya habíamos comido, ya habíamos abierto el regalo. Era charlar. Era buenísimo. Esa sensación, te estoy diciendo, tenía 9 años yo. En la memoria que tengo era 9, 10 años. ¿Pirotecnia? Sí, después me arrepentí. A mí nunca me gustó la pirotecnia. O sea, de hecho, real, soy muy sensible con el tema audición. Y yo me tapaba los oídos cuando tiraban, no me gustaba, me hacía mal. Los estruendos. Me ponía muy nervioso. Después, menos mal que tomamos conciencia también en eso, ¿no? Sí, pero en esa época se usaba mucho las estrellitas. En esa época había cero conciencia. Nosotros éramos chicos. Te digo, en esa época, lamentablemente, venían los familiares como una cocarda. ¡Uy, mirá todo lo que compré! Sí, hasta cuando yo era chico. Mirá todo lo que compré de pirotecnia. Parecía, no, era como mucho. A mí nunca me gustó igual, ¿eh? O sea, lo mío era más tranca. Pero sí recuerdo eso. Estar con los amigos, charlando. Y salir a caminar por el barrio. Una de la mañana le decías a tu mamá, ¡Mamá, voy con los chicos! Y a dar vueltas manzanas. Y veías las decoraciones de Navidad de todas las casas. O estrenar el regalo. O estrenar el regalo. Siempre papá Noel a mí me traía cosas para hacer maldades, pero lindas. Que era la pistola de agua, por ejemplo. Oh, sí, clásico. Pero me pedí una recontra de la pistola de agua. Y me creía... Yo arsenequé, ya para esa altura. Ya terminé, y yo iba tirando agua por todos lados. Hacía 30 grados, ¿no? Bueno, ese es el recuerdo que tengo. Y ustedes, numeraltrasnoche26, numeraltrasnoche26, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Silvana García Actriz, arroba Rama Fornataro. En un rato, las imágenes más espectaculares. Un adelanto exclusivo de lo que vas a vivir hoy, sábado a las 9 de la noche, aquí en la pantalla de Canal 26. Damos una vuelta de mensajes cortita, rápida, para empezar a calentar el ambiente. ¿Qué dice la gente, Sil? A ver, Singular Mode dice, soy de Mardel, el mejor recuerdo fue viajar en el tren Sarmiento de Baires cuando se rateaba del colegio. Qué bueno, lo repudiamos, ¿eh? Lo repudiamos, no hay que ratearse de la escuela. ¿Qué dice Rama? Beto nos dice... O Zungaman. Me encanta Zungaman. No, no te lo voy a decir. Me lleva a Villagés. No te lo voy a decir. Beto nos dice, buenas noches, recuerdos tengo siempre, porque aún sigo siendo niño. Mira, la niñez nunca se pierde cuando se tiene la mente joven sin importar el paso de los años. Sí, comparto, ¿eh? Comparto. ¿Uno más de Sil? Fran Millonario dice, hacer travesuras en mi casa y comerme todo en mis cumples. Qué rico, sí. Era permitido. ¿Tenían piñata ustedes en los cumpleaños? Sí. Yo también lo recuerdo como algo lindo. Sí, sí, sí. La piñata. Qué pavada, ¿no? Porque cuando uno es chico, pensás que adentro de la piñata, ¿qué va a ser en un cero kilómetro? Era en caramelos. Pero era buenísimo. A ver qué hay adentro de la piñata, ¿qué va a haber? Todos tirados en el piso agarrando. Caramelos y silbatitos, de esos silbatitos que no andaban. Y papel picado. Y papel picado. Nunca entendí igual la picada. La picada, sí. No, no tiene hambre. La piñata. La piñata. Tradición, querido. No, pero agolparse por unos caramelos nunca me gustó. Bueno. Igual te voy a decir algo. ¿Qué querés que te diga? Sos el Grinch, querido. ¿Qué querés que te diga? Igual te voy a decir algo. Yo, siempre de chiquito, ya tenía la mirada en la cultura mexicana. Y decía, esta no es la piñata. Esta piñata de goma no me gusta. Yo quería la que era como un caballito. Claro, la que tenía que pegar. Bueno. Sale mal. ¿El último derrama? Sí, Analia Costa. Recién llego de la cancha de Boca. Justo vi tu informe de los goles. Mi recuerdo de la infancia. Es la mujer maravilla. La dibujaba en toda la carpeta del jardín. Beso para los tres. Un beso para Analia. Bueno, en un rato seguimos con la pregunta de la trasnoche.